bienvenidos normalmente no suelo hacer vídeos de unboxing pero quería enseñaros este juego de sellos que me ha llegado hoy a través de aliexpress lo pedí hace unos 12 días y es un kit de sellos y vienen bella rapunzel blanca nieves y cenicienta y un corazón en el medio me ha costado un euro no ha llegado 95 céntimos y bueno quería hacer este vídeo para que descubramos todos a la vez si merece la pena aunque bueno tampoco va a ser mucho la pérdida si no están también gracias por estar ahí espero que el vídeo os guste no olvidéis comentar regalarme un me gusta y suscribiros comenzamos voy a estampar los sellos en esta tira de papel voy a ir colocándolos de uno en uno para que podamos ir viendo cómo van quedando voy a empezar por rapunzel la coloco en la base de metacrilato y voy a entintar bien en la caja de información os voy a dejar el link de la tienda en la que compré los sellos una vez que lo tengo entintado tapó la tinta lo colocó sobre el papel aprieto y estampo bueno los ojos de rapunzel han quedado un poco borrosos puede ser porque yo haya echado demasiada tinta así que voy a volver a entintar este sello y a volverlo a estampar a ver si queda mejor coloco de nuevo sobre el papel y vuelvo a estampar el sello esta vez ha quedado mejor definido el sello sigue estando un poco borroso pero se ve bastante mejor y se reconoce bastante bien que rapunzel limpio mi sello que es algo que tenemos que hacer siempre siempre que utilicemos un sello con tinta y voy a ir con la siguiente princesa ahora le va a tocar el turno a bella en tinto teniendo cuidado de no poner mucha tinta como me pasó antes vuelvo a colocar sobre el papel presiono y vuelvo a estampar bella queda bastante mejor y se le ven bastante bien los detalles espero que lo podáis ver bien limpio el sello y lo recojo para continuar con la siguiente princesa le toca el turno a cenicienta en tinto con precaución de no pasarme coloco sobre el papel y presiono otra vez queda muy muy bien la verdad que me gusta mucho como queda cenicienta yo creo que de momento es la que mejor está quedando vamos a ir con blanca nieves que es la última voy a entintarla pero a simple vista yo creo que el pelo no va a quedar bien porque veo el sello un poco hundido en la zona del cabello la coloco sobre el papel presiono y como os he dicho la parte del cabello no queda bien marcada creo que es un pequeño defecto del sello pero bueno teniendo en cuenta lo que han costado tampoco es tan grave espero que podáis ver bien el papel porque la luz no es muy buena voy a limpiar el sello de blanca nieves y vamos a estampar el corazón que yo creo que con el corazón no va a haber ningún problema os recomiendo estos sellos porque la verdad es que están muy baratitos y pueden dar mucho juego yo creo que a las pequeñas de la casa les va a encantar entinto el corazón y le voy a dar la vuelta al papel como la tinta memento es de secado rápido mis otras estampaciones ya han secado y no lo voy a estropear con este no hay problema es una figurita sencilla y estampa perfectamente estoy muy contenta con la compra que he hecho por menos de un euro tengo a las princesas disney rapunzel, bella, cenicienta y blanca nieves como os he dicho antes en la caja de información tenéis el link de donde yo lo he comprado gracias por ver el vídeo no olvidéis suscribiros comentar regalarme el me gusta nos vemos en el siguiente vídeo chao